A ver cómo va de FPS en esa zona. Va a ser divertido. Santuario de Ciclacusin, cordillera de Eldin. ¿Derecha o izquierda? Ahí la cuestión. Igual en esta ocasión derecha. Madre mía, las físicas, loco. Open da todo. Abran, abran. Vale, le estamos dando a la derecha. ¿Pero por qué? Os preguntaréis. Porque ahora usamos el poder del tiempo. No, el poder del tiempo he dicho. Y nos sube. Es una maravilla. ¿Veis? Templos así dan gusto. Ha estado bien. Un minuto. Cúrame, por lo menos. Y de.